Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jeremia! ¡Jeremia Soltán! ¡Hangarón! Bueno. 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 ¡Bombre! 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 ¿Bombre? ¡Bombre! ¡Bombre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol el campeonato! ¡Vamos! 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 ¡Gala! ¡Vamos! ¡Secretario Viejo de Valverde! ¡Secretario Viejo de Valverde! ¡Dijo en Dios! ¡Secretario Viejo de Valverde! ¡Dijo en Dios! ¡Cartucho viejo! ¡Cartucho viejo no va! Vamos, sacalo lindo Ale ¡Cartucho viejo! ¡Trafícate! ¡Trafícate! ¡Trafícate!